¿Tienes una idea de negocio? ¿O tienes un equipo? ¡Esta es tu oportunidad! Ven y participa del concurso de emprendimiento Emprende UnEval 2017 Consulta de bases 29 de mayo al 30 de junio Inscripciones del 3 al 27 de julio Evaluación 31 de julio al 11 de agosto Publicación de preseleccionados 14 de agosto Concurso de emprendimiento Emprende UnEval 2017 ¡Participa ya! Inscríbete y descarga las bases en nuestra página web www.dtiuneval.p Slash eventos Slash Emprende UnEval Más información al WhatsApp 943-503-953 Organizan Vicerrectorado de Investigación de la UnEval Dirección de Transferencia e Innovación Y el Centro de Emprendimiento e Innovación